Música Nadia Paulina Silva Rodríguez, licenciada en Comunicación y Periodismo, UNAM. Conductora titular del Programa Cultural Juvenil Capital 21 AM. Conductora titular en el noticiario A Tiempo 21 Meridiano. Conductora titular en el noticiario matutino Metrópoli 21. Colaboradora en MDS Radio. Comentarista en temas culturales de la Ciudad de México. ¿Cuál es la importancia de que los medios públicos cuenten con un consejo consultivo? Es imprescindible. Yo creo que un canal público no puede existir sin un consejo consultivo y un defensor de audiencias. Estamos hablando del canal de todos los mexicanos, ¿no? Es una ventana a la columna vertebral de México, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y bueno, esto implica una gran responsabilidad. Y bueno, es un compromiso que a partir de ahora vamos a llevar muy en alto. Y bueno, cua lluvara que mejore el canal del Congreso. Yo siempre he tratado de incluir a todos los televidentes en los contenidos, ¿no? Que hacemos y que todos los contenidos sean equitativos y sean justamente para ellos. Nos enfrentamos a un gran reto porque no nada más estamos compitiendo con la televisión privada. Estamos compitiendo también con las nuevas formas de entretenimiento, con televisión en demanda. Podemos ver actualmente la televisión, lo que queramos en el momento que queramos. Entonces, estamos compitiendo incluso con los videobloggers, los youtubers, ¿no? Por así decirlo. Y tenemos que captar a las nuevas audiencias, a los jóvenes. Es una gran responsabilidad. Entonces, hay que hacer que el canal del Congreso sea más plural. La gente sí está dispuesta a ver el canal del Congreso, pero tiene una idea diferente. Cree que solamente es para intelectuales, para legisladores. Y no, bueno, también todas las decisiones que se hacen en el país, pues nos atañen a todos los mexicanos, ¿no? Desde los jóvenes, niños, adultos, mayores. Y hay que hacer televisión para ellos, pues para que comiencen a ver la actividad de los legisladores. ¿Cuáles son algunas de sus propuestas para mejorar el canal del Congreso? La primera propuesta que yo hice desde el momento en el que empecé a incursionar en esta convocatoria fue mantener la parcialidad. La parcialidad, la equidad y la pluralidad de cada uno de los partidos. Pero, por supuesto, también comenzar a hacer programas para toda la ciudadanía. Como joven también puedo decir que necesitamos más contenidos para los jóvenes. Por ejemplo, yo propuse, ¿por qué no hacer un reality show? Incluso suena descabellado, ¿no? Pero tenemos que apelar a estos contenidos nuevos, frescos, y que la gente diga, ¿por qué el canal del Congreso está haciendo esto? Vamos a aprender la televisión y vamos a verlo. ¿Por qué no hacer un reality show, por ejemplo, con los rarámuris y con los niños triquis? Juntar estas comunidades indígenas y conocer y explotarlas. Por ejemplo, ¿por qué no ponerlos a jugar un partido de básquetbol? Que se preparen y conocer también. Tenemos que hacer, bueno, por ejemplo, el tequio en Oaxaca. ¿Por qué no unir a todas las comunidades y hacer un tequio televisivo? Donde todos los mexicanos realmente se unen en una misma sintonía. El canal de televisión, pues, es la unión, representa la unión, y entonces, pues, es el canal de la unión. Y, bueno, hay que unir a todos los mexicanos. Tenemos contenidos plurales, contenidos que sean llamativos, que sean frescos. No nada más, lo decía, son transmitir las sesiones de los legisladores. Hay que abrir un poquito más el espectro para llegar a todas las audiencias. Para la sociedad mexicana, ¿cuál es la importancia de contar con un medio como el canal del Congreso? Es la ventana, la columna vertebral de México. Ahí podemos ver todas las actividades de nuestros legisladores. Hay que, esto sirve para acabar con la opacidad y generar más transparencia. Creo que los legisladores tienen un gran reto también, que es ganarse la confianza de todos los mexicanos. Estamos en este proceso y es una ventana importante para seguir ejerciendo la democracia en nuestro país.